Talentos Ora conmigo Ven Espíritu Santo Ilumine y bendice Todo lo que yo piense Diga y haga Para poder vivir según las enseñanzas De Dios Padre Y de Dios Hijo ¿Cuál es mi talento? ¿Cómo uso mi talento? Los talentos son un conjunto de dones naturales o sobrenaturales Con que Dios enriquece a los seres humanos Todos tenemos talentos Puedo encontrar mi talento Cuando le dedico tiempo en silencio a Dios Para hacer crecer mi talento Tengo que empezar siendo humilde Reconocer el talento Y trabajar en el mismo con amor Sin esperar reconocimiento O nada a cambio Dar cada paso Confiando en Dios Nadie sabe para quién trabaja Hacer el bien sin mirar a quién Debo desarrollar mi talento De tal manera Que pueda llevar alegría A otras personas Su Señor le dijo Bien, siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel Al frente de lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor El talento que Jesús menciona Está relacionado con la fe La fe que nos da Dios La fe es su regalo Tengo que reconocerla Trabajarla Y usarla correctamente Mi fe se muestra Por lo que hago Dios es Padre Dios es bueno Bueno es todo lo que Él hace Madre En ti En Jesús Creo y confío Amén